Luis Vega es un DJ y productor estadounidense de ascendencia puertorriqueña que tiene un bagaje musical interesante y rico en reconocimientos. En su familia hay artistas reconocidos como el saxofonista de jazz Luis Vega y la leyenda de la Fania All-Stars Héctor Lavoy. En 30 años de carrera ha trabajado en diferentes proyectos como Masters at Work in New York and Soul y ha sido nominado varias veces al premio Grammy, siendo la más reciente este año en la categoría Mejor Grabación Remix no clásica por el single Can't Let You Go. Desde los 80s y 90s Vega ha sido uno de los puntos de referencia de la música house. Actualmente viaja alrededor del mundo tocando en eventos multitudinarios, conmueve artistas a través de su sello Vega Records y continúa explorando sonidos como solista o en diversos grupos y como productor para muchos de sus colegas. Luis nos visitó en nuestros estudios. Luis, muchas gracias por estar aquí. Es un honor tenerte aquí, tener a alguien que representa a los latinos en el mundo de la música. Muchas gracias, me encanta estar acá. Mucho se ha dicho de la presencia de latinos en los Grammy y tú has estado allí por décadas. Y lo más importante, creo yo, es que has sido nominado en categorías que no son latinas. Háblame de eso. Categorías que no son latinos en las categorías. Cuéntame sobre eso. Sí, de hecho he sido nominado siete veces y digamos he ganado un Grammy. La categoría que gané fue en Mejor Remix y también en el Mejor Álbum Electrónico Dance. Y este trabajo que has hecho te ha permitido hacer muchas cosas. Cuando uno mira tu impresionante lista de créditos, hay álbumes, sencillos, está la freestyle orquesta, cosas en solitario, soul fusion y trabajos para otros artistas. ¿Cómo decides qué hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo opera esto? Bueno, mira, en primer lugar, ya en los 90 tenía, tengo un equipo de producción ahora, estamos juntos todavía, se llama Masters at Work. Y Kenny Dope González, que es de Brooklyn, también latino, ha sido mi compañero por muchos años y hemos hecho mucha música juntos. Cuando empezábamos, también queríamos sacar distintos estilos de música que estábamos experimentando y creamos durante esos tiempos. Estábamos creando en esos momentos, hacíamos grupos de nombres, bueno, nombres de grupos, sí, freestyle orchestra, bucket head, y sacábamos nuestra propia música a través de esos aliases. Tu historia es fantástica, empezaste a trabajar como DJ a los 13 años y del Bronx, tu barrio, viniste a la ciudad y tocaste en lugares que pienso yo cualquier persona que ama la fiesta ha soñado con visitar y hoy es imposible porque ha pasado el tiempo y han llegado cambios con él. Los nombres son Roseland, Studio 54, Palladium. La música a la que fuiste expuesto en esa época es la que te permite entender el futuro de la industria hoy. Bueno, mira, yo tuve la suerte de crecer en Nueva York y eso ha sido el corazón de todo esto, vengo del Bronx. Entonces estuve ahí en la época en la que el hip hop había nacido con Jesse Jay, con África Bambata, Red Alert. Bueno, ellos estaban haciendo las fiestas en los projects y toda esa sensación, los break dancers, que ponían cada cantidad de música toda. En los setentas al final, mis hermanas con disco Queen traían música de Paris Goddard y de las discotecas de The Loft, tanto como, bueno, el hermano menor de mi hermana Héctor Lavoe, estaba en La Fania y tenía todo esto, tenía su fama en el momento. Quiero hablar de algo que pasó en el 2017, otra de tus nominaciones al Grammy y es el álbum Louis Vega Starring 28. Y es 28 porque tiene 28 tracks. Es un trabajo masivo y corrígeme si me equivoco, pero es realmente tu primer proyecto auténticamente en solitario. Sí, yo grabé muchos álbumes durante los años con Masters at War, también con Marc Anthony y con esos alias distintos que tenía con New Reconsole, con mi compañero Kenico. Pero nunca grabé un álbum solitario como Louis Vega y ese fue el primero que grabé el año pasado. Y bueno, hablé con mucha gente que había conocido durante los años, desde entonces hasta ahora. Para mí, se trató de crear un álbum que realmente representara la música House de la escena Underground porque soy parte de esa música. Y es un álbum que cuenta tu historia. Y cuenta mi historia, claro que sí. Con todos esos grandes artistas con los que interpretamos muchas canciones, de las cuales estamos muy orgullosos y llegamos a los Grammy. Fue uno de los últimos cinco elegidos y estuvo entre los cinco. Y la verdad, queremos que sea el mejor álbum Electrónico Dance. Fuimos muy lejos y estamos orgullosísimos. En el mundo de la música, estoy seguro de que recibir una nominación al Grammy es muy importante. Pero, ¿para ti qué se siente o cuál es el significado de obtener nominaciones durante décadas? Bueno, creo que es algo hermoso porque la gente reconoce el trabajo. Obviamente hay una consistencia. Evidentemente. Bueno, si llegamos a esta nominación, la gente estaba escuchando y viendo el trabajo y me siento muy contento. Y es un momento hermoso. Porque uno trabaja muy duro por muchos años. Dieciocho, veinte horas en el estudio cada día. Y es pesado. Digamos que ver a la gente en primer lugar cantando las canciones en los clubes y disfrutándolas. Uno haciendo lo que uno hace, cambiando la vida de la gente. Ahora ser reconocido por la gente, los compañeros del negocio de la música realmente significa muchísimo. Cuando estábamos siendo nominados fue como, wow, es tan bueno como ganar porque ya hay un reconocimiento por parte de estos grandes en la industria. Y bueno, esta gente que ha estado en la música ya por tantos años como uno, incluso gente nueva que está en la música. Es incluso mejor cuando la gente hoy reconoce y lo conoce a uno y vota por uno. Estás siendo expuesto a las nuevas generaciones y eso es muy bueno porque están recibiendo tu mensaje. Sí, es realmente increíble y creo que lo increíble es que sigo siendo DJ en todo el mundo. Sí, esta última nominación al Grammy fue en la categoría Mejor Grabación de Mezcla No Clásica y el track es Can't Let You Go. ¿Cómo fue el trabajo con este single? Bueno, el trabajo fue espectacular y en primer lugar Can't Let You Go. La cantante principal es La Lira Halloway y es una de nuestras mejores cantantes de todos los tiempos. Es una de las voces más ampliadas y no la más ampliada de la era disco. Y cantó R.A.B., cantó Sol, cantó Gospel, lo hizo todo. Entonces ser nominado con la gran La Lira Halloway y con la productora del track, Yvonne Turner, que es otra gran leyenda en nuestra escena. Es decir, Yvonne todavía está con nosotros, lo cual es espectacular y ella es una gran amiga. Me trajo ese track y fue una de las últimas canciones que La Lira había guardado, una de las últimas. Tuve la gran suerte de tener una canción que nunca había sido liberada por La Lira Halloway. Fantástico. Esto es maravilloso y tienes tiempo para viajar por todo el mundo como DJ, para hacer toda esa música. Y además tienes Vega Records, como alguien que trabaja con su música y a la vez es empresario. Cuán importante es tener esta dimensión en la que estimulas y promueves el talento de otras personas. Bueno, creo que eso es exactamente. Yo utilicé el sello para sacar muchas de mis creaciones. Y para mí ahora estamos ya con 175 singles y más de 12 álbums que he producido de distintos artistas. Gracias, Nani, Luisito Quintero. Saludos a ellos. Tantos, sí. Tantos artistas increíbles. Elements of Life, mi banda. He podido sacar muchos experimentos maravillosos que he estado haciendo en el estudio. Grabando muchos artistas talentosos y siempre he querido hacer las cosas como las he querido hacer, como las he visto. Muchas gracias, Luis. Nos vemos pronto, ¿no? Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Planeta Gente.